Estamos dando inicio a esta campaña de hepatitis 0, la cual, bueno, agradecemos al Rotary Club por esta noble iniciativa, esta enfermedad que por ahí muchos no la conocen o por ahí la tienen como desapercibida. Todos debemos saber que es una enfermedad silenciosa, que afecta primariamente al hígado, que no se puede hacer el diagnóstico inicial con certeza, lo cual afecta a mucha población adulta. Se estima, digamos, que hay 500 millones de personas de población adulta que tiene el virus y en América Latina alrededor de un 30% de esos 500 millones, es decir, más de 160 millones de personas, padecen de esta enfermedad, lo cual lo hace más que importante porque cuando se llega al diagnóstico se llega en etapas tardías, cuando el paciente ya está con una cirrosis o con un cáncer de hígado. Por lo tanto, lo que uno sugiere como médico, como agente de salud, es que todas aquellas personas que nacieron entre 1945 y 1965 son personas que quizás estén un poquitito más expuestas porque no se hacían los chequeos, como también aquellos pacientes que tienen diálisis renales o que se hayan hecho algún tipo de tatuaje. Creo que el personal de salud obligatoriamente se lo tendría que hacer todos. Pero bueno, es importante que esté la gente de laboratorio, la gente de enfermedad de transmisión sexual, si bien sabemos que la principal vía de contagio es la sangre, en una menor proporción también es la vía sexual, por sobre todo en aquellas que tienen prácticas riesgosas. Del acompañamiento que siempre hemos tenido desde el Ministerio de Salud, el Rotary Club siempre ha trabajado para la comunidad y eso a nosotros como Estado nos enorgullece porque creo que para cuando se habla de salud tenemos que estar todos involucrados y creo que el Rotary es un digno ejemplo de cuando uno se debe involucrar para un tema de salud y no solamente por este tema puntual, sino también como hizo mención el tema de las campañas de vacunación y agradecerle, no va a ser la última campaña que vamos a trabajar en forma conjunta, pero sí hacerlo mención para que todos nos quede claro de que cuando todos trabajamos en forma conjunta se llega a muchos más lugares y se puede hacer una pesquisa precoz y mucho más eficiente desde el punto de vista de la salud. ¡Gracias!